Muy buenas noches, Telemedellín los está saludando desde la sede del canal Parque Gabriel García Márquez. Entonces, recuerden que este es un espacio abierto para que todos ustedes, los ciudadanos de Medellín, los turistas, toda la gente que venga, se arrime hasta acá para conocer las nuevas instalaciones del canal público Telemedellín. Porque acá los árboles y los nuevos escenarios y hacer televisión se convirtió en una especie como de atracción dentro de las atracciones turísticas de la ciudad de Medellín. Todo el personal de Telemedellín ahora nos sentimos muy orgullosos y hoy, de frente, en esa alianza entre el Consejo de Medellín y el canal, empezando nuevamente el programa de frente. Hoy, con estas invitadas de lujo para hablar de un tema de ciudad bien importante. Daniela Maturana Agudelo es presidenta del Consejo de Medellín, politóloga y especialista en comunicación política. Es, además, la segunda mujer en presidir la corporación. Antes de ser concejala por el movimiento Creemos, Daniela Maturana integró el equipo de trabajo del Medellín Convention and Visitors Bureau. Nathalie Vélez Lopera es vicepresidenta primera del Consejo de Medellín, profesional en ingeniería administrativa, especialista en gerencia financiera. Antes de integrar el Consejo, Nathalie Vélez laboró en el sector financiero y fue, además, edil de la Comuna 10, La Candelaria. Es la mujer más joven en ocupar una curul en el Consejo de Medellín. Muy bien, pues con estas invitadas de lujo es que queremos hablar con ustedes a través de las redes sociales, a través de las llamadas telefónicas, que ya les vamos a explicar cómo es. Pero, muy buenas noches, Presidenta. Qué bueno que está acá en el canal Telemedellín y dándole comienzo y luz verde a este programa. Dígame, de entrada, una cosa que la gente se pregunta. ¿No es un orgullo o una sensación muy interesante ser politólogo, estudiar en algo e inmediatamente casi que empezar a cumplir metas y tener la oportunidad casi que empezar a dirigir, por primera vez elegida concejal y empezar a dirigir la principal corporación, la más reconocida a nivel nacional? Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Alfredo. Para ti y para todos los televidentes, feliz de estar acá. Antes de contarte que es un orgullo, como politóloga, estar presidiendo el Consejo, para mí es un orgullo estar en este Canal Parque, que es realmente fascinante la ciudad. Cuando empiece a venir a ver esto, a disfrutarlo, se va a dar cuenta de lo bonito y de todas las herramientas que tenemos en este mundo audiovisual. Es un regalo divino para la ciudad y sí, como tú lo decías, es un orgullo presidir el Consejo, es un orgullo saber que los cuatro años y medio que estudié mi carrera, el año después que estudié mi especialización en comunicación política, esa pasión mía por lo público, hoy está dando sus frutos y que gracias al apoyo de mis honorables compañeros, los honorables concejales del Consejo de Medellín, me eligieron el pasado 2 de enero para presidir la corporación y ahí tenemos grandes retos. Nosotros somos muy conscientes de ese reto que tenemos, pero más que orgullo, es una felicidad enorme que uno siente. Muy bien, qué bueno también tenerla usted, concejal Nathalie Vélez, que decíamos en la presentación, es la mujer más joven que ha ocupado una curul en el Consejo de Medellín, pero su historia es bien larga, uno diría que tan joven y sin embargo ella tiene un recorrido bien grande en la política. Buenas noches y bienvenida. Sí, Alfredo, para mí es un orgullo, pues como usted lo dice, ser la mujer más joven, en la historia de la ciudad de ocupar un cargo como concejal de Medellín y bueno, pues es un orgullo aún mayor saber que vengo desde las bases, desde una construcción colectiva de comunidad, cuando pude tener el honor de ser edil de la Junta Administradora Local de la Comuna 10, el centro de la ciudad de Medellín y de venir con una experiencia del sector privado, del Grupo Bancolombia en el tema de gobierno. Bueno, entonces Alfredo, muy contenta, primero que todo, de estar en el Consejo de la Corporación y aún más de estar en la mesa directiva al lado de personas como Daniela Maturana, que tiene una gran visión de ciudad y una persona con tanta experiencia como el concejal Bernardo Alejandro Guerra. Muy bien, y justamente ahora explicamos por qué es la ausencia del concejal Bernardo Alejandro Guerra, pero primero, ¿de qué es que queremos hablar con ustedes hoy? Buenas noches. El Consejo de Medellín 2016-2019 se renovó en un 56%, es decir, que solo de los 21 concejales, 9 repitieron y vienen incluso de vigencias anteriores. Por primera vez, 5 mujeres hacen parte de la corporación y se rebajó ostensiblemente el promedio de edad. Eso, creen algunos, hará la diferencia. Y hoy le puedo decir a la ciudad que hay un consejo serio, un consejo bueno, un consejo que lo único que quiere es que le vaya bien a la ciudad de Medellín, donde vamos a trabajar de forma armónica y donde vamos a respetarnos mucho, que esa va a ser sobre todo nuestra tónica y la de nuestro equipo de gobierno. Desde la misma posición, el alcalde Federico Gutiérrez Uluaga los invitó a conformar una gran coalición por la ciudad, eso sí, respetando la independencia de cada uno de los dos entes. Para este consejo, el mejor calificado del país entre las 14 ciudades que son referenciadas con la encuesta como vamos, el de Medellín es el que tiene la mayor favorabilidad y el mayor reconocimiento. Para esta mesa directiva, la que estará en 2016 al frente de la corporación, hay retos por la transparencia y la participación ciudadana. Les tocará enfrentar la discusión del Plan de Desarrollo del Cuatrenio, la mega social del Grupo EPM versus el Proceso de Expansión Internacional. Adicionalmente y sobre todo, estarán frente al año de la terminación del conflicto armado en el país con sus repercusiones en la ciudad. De esos temas y otros asuntos queremos hablar con ustedes esta noche. Bienvenidos. Muy bien, y para hacer realidad esa promesa que estamos haciendo con ustedes y que se acentúa bajo la administración del alcalde Federico Gutiérrez, es que ustedes se conviertan realmente en los interlocutores de este canal, que es un canal público, es decir, es el canal de ustedes, de la ciudadanía. Por eso, Andrés Polanía, muy buenas noches. Entonces, bienvenido pues también a esta nueva etapa de De Frente y díganos cómo va a participar el televidente a través de los diferentes medios que tenemos dispuestos. Claro que sí, Alfredo. Buenas noches para ustedes. Pueden participar hoy con nosotros a través de nuestras redes sociales, enviando un mensaje a nuestra página en Facebook, ConsejoMED-TV, mencionando nuestra cuenta en Twitter, arroba ConsejoMED-TV, o señalando la etiqueta De Frente, con la D y la F en altas, en mayúsculas. Entonces, igual puede llamarnos a nuestra línea telefónica 268-6033. Bienvenidos a todos. Muy bien. Ahora sí entremos en materia. De entrada, cuando ve uno la presentación que hicimos, a grosso modo tratando de resumir y un poco cautivar a nuestros televidentes, el alcalde, que pasó ocho años en el Consejo, dice y conoce muy bien qué es lo que se mueve dentro del Consejo de Medellín. ¿Cómo hacer la diferencia, que es uno de los propósitos que entiendo usted quiere hacerle muy claro a la ciudadanía? ¿Cómo diferenciar la administración municipal a la que siempre se le atribuye lo bueno y lo malo? ¿Y cómo identificarla en esa corresponsabilidad, pero independiente al Consejo de Medellín? Bueno, Alfredo, yo creo que lo primero que tienen que saber todos los televidentes es qué es el Consejo de Medellín. Para que lo entendamos con una analogía con el sector privado, el Consejo de Medellín es la junta directiva del alcalde. Somos ese control político que se le debe hacer al alcalde de Medellín, a toda la administración municipal. Y por ende es muy importante saber que el Consejo de Medellín debe hacer una labor independiente, pero tiene que tener una relación estrecha con la alcaldía de Medellín. Partiendo de eso, me parece muy importante traer a cada colación, y es que este nuevo consejo que buscamos, unos debates, unos debates de control político, unos proyectos de acuerdo, hechos con toda la rigurosidad del caso. Yo creo que muchos de esas 11, 12 personas nuevas que llegamos al Consejo de Medellín traíamos como propuestas ser un consejo de excelencia, transparente, independiente, cuidadoso con cada uno de los temas que trabajáramos, y por eso yo he dicho que es muy importante que cada uno de los concejales de Medellín tenga una unidad de apoyo supremamente fuerte, que puedan tener respaldo en sus unidades de apoyo desde lo jurídico, desde lo político, desde las comunicaciones. Eso, pues, enriquecer el debate nos va a llevar a que tengamos un trabajo mucho más de excelencia, que continuemos con ese porcentaje que tiene el Consejo de Medellín de percepción en la encuesta de cómo vamos. La interrumpo para precisar algo. Unidades de apoyo, internamente sabemos de qué se trata, pero ¿quiénes son las unidades de apoyo? Pues las unidades de apoyo son el grupo de trabajo que tiene cada concejal. Cada concejal puede conformar un grupo para poder adelantar su quehacer político en cada uno de sus día a día. Que lo asesore y lo acompañe en las diferentes áreas de las que mencionó. Así, jurídicamente, como te decía, comunicadores, politólogos, que ayude a la preparación de cada uno de los debates. Yo creo que eso busca la ciudadanía, que no vayamos simplemente a hablar de temas por hablar, sino que vayamos con argumentos técnicos y académicos y jurídicos para tomar las mejores decisiones que beneficien a Medellín y a sus habitantes. Yo creo que sí, cada uno de los concejales brilla, brilla el Consejo, brilla la ciudad y brilla la administración. Concejal Nathalie, usted está en la vicepresidencia primera. También es todo un salto, digamos, por decir algo, y uno veía a su papá, un hombre que ha luchado y que ha reconocido en las Hall, como Edil, luchando y luchando por avanzar y por la comunidad. Y de pronto ve que su hija logra, en un salto cuántico, por decirlo de alguna manera, en su primer año, recién llega al Consejo, también ocupar la mesa directiva. Responsabilidad para hacer una diferencia de no ver un Consejo sometido o sojuzgado o débil ante la figura cada vez más fuerte de los alcaldes en la Constitución que le ha dado fortaleza, digamos, a la figura del alcalde. ¿Cómo hacer para que ello sea un equilibrio, digamos, equivalente y que no se vea sobrevalorada, digamos, la imagen del concejal? Alfredo, sí. Adicional a lo que decía Daniela, de la importancia de que el Consejo de Medellín sea la junta directiva y el control político que se debe hacer a la administración municipal, yo creo que hay que resaltar un tema adicional, y es cómo el Consejo de Medellín es ese puente de comunicación entre cada una de las comunidades y la administración municipal. Y a eso voy en la pregunta que usted me hacía, pues si uno entiende la realidad que vive cada una de las comunas y los corregimientos de la ciudad de Medellín, pues tiene argumentos para decirle a la administración municipal qué es lo que se está haciendo bien y qué es en lo que se está equivocando. Debando así lo que venía de pronto pasando anteriormente, de que sea un consejo que camine en la misma vía de la administración municipal. Este consejo, nosotros que venimos con ideas nuevas, hemos venido con la idea de renovar, pero también de hacer un control político responsable y también aportarle al alcalde en la construcción. En este año vamos a estar juiciosamente estudiando todo el tema del plan de desarrollo. Ya Federico ha venido haciendo un ejercicio muy juicioso con su anteproyecto, visitando a cada una de las comunidades y recogiendo información de cada una de las comunas y corregimientos, pero nosotros luego vamos a llegar también de forma juiciosa a cada uno de los barrios a mirar cómo articulamos el plan de desarrollo y cómo se lo aprobamos al alcalde. Entonces, en esa misma medida, Alfredo, donde nosotros estamos convencidos y Daniela, y lo tenemos claro desde la mesa directiva y también desde el consejo de la ciudad, cómo ese control político se hace de forma responsable. Muy bien, y decíamos que faltaba un integrante de la mesa directiva. Bueno, faltan dos realmente, porque los integrantes son el vicepresidente segundo, que es Bernardo Alejandro Guerra, el Partido Liberal, y el secretario general, que le competen, digamos, las funciones de tipo administrativo, acompañando a la presidenta, digamos, en esa delimitación de funciones que se hacen dentro de la corporación. Pero veamos entonces al concejal Bernardo Alejandro Guerra, justamente poniendo cuál es su aporte, digamos, desde la experiencia, un hombre que viene de periodos anteriores, incluso del Senado de la República, aportando, digamos, experiencia, no digo yo que a esta parte novatas, porque no son, ya se han dado cuenta ustedes, pero sí, por primera vez llegan al consejo y ocupan ese puerto. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice él, porque él se encuentra ausente en los Estados Unidos, cumpliendo labores de invitaciones personales que se les hicieron, y también de tipo corporativo, que se le hicieron en el proceso de internacionalización del Consejo de Medellín. Lo único que yo he pedido es que no se puede hacer un consejo tan entregado a una administración, de ver una autonomía del Consejo de la Ciudad de Medellín, como de ver una autonomía de la Contraloría y de la Personería de Medellín, por el bien de los recursos públicos. Así es que se enfrenta a la corrupción. Un gobierno solamente donde el mandatario dice lo que se hace y se inauguran obras inconclusas, donde no hay priorización en el gasto, donde hay hechos supremamente graves de corrupción, no solamente los temas del soterrado, de parques del río, sino del tranvía de Ayacucho, lo sucedido en la parte biblioteca España, lo que está pasando con la sostenibilidad de las obras públicas en la Ciudad de Medellín, debe ser motivo de análisis permanente de una corporación seria que se ufana de ser la mejor del país. Para mantener ese primer puesto y la credibilidad de la gente, a pesar de los detractores, debe existir rigurosidad en los temas que se tratan en la corporación. Muy bien, coincidencia también del concejal Guerra y estoy muy seguro que de los 21 concejales en total, en esa tratar de darle, digamos, el verdadero estatus. La encuesta Medellín, ¿cómo vamos? Que hace parte de la red de encuestas que se hacen en las 14 principales ciudades del país, siempre ha puesto a Medellín, de lejos, el Consejo de Medellín en favorabilidad y en reconocimiento por encima de cualquiera otra de las corporaciones. Realmente el trabajo de aquí ha sido muy profesional, sin embargo, ustedes llegan con el reto de hacerlo muchísimo mejor. ¿Eso es, existen mecanismos de ya líneas concretas que uno pueda pensar desde la mesa directiva para que ello sea así? Pues ahí adicionar a lo que decía el concejal Bernardo y a lo que decía Nathalie, es muy importante que la ciudadanía sepa en concordancia con lo que decían ellos dos es que nosotros estamos ahí para representar a la ciudadanía. Efectivamente nos eligieron por voto popular y eso es muy claro, pero no podemos solo trabajar para las 4 mil, 2 mil, 15 mil personas que votaron por cada concejal. Nosotros ahora tenemos la obligación de trabajar por los 2 millones y medio de habitantes de Medellín. Entonces yo quería dejar eso claro, que eso no se nos puede perder. Si se nos pierde ese norte, se empieza a desdibujar la labor del Consejo de Medellín. ¿Qué queremos hacer nosotros a través de estos programas, de las redes sociales de cada concejal, de las redes sociales del Consejo de Medellín? Invitar a cada uno de los ciudadanos, a ustedes que están allá en la casa, que nos están viendo, que nos acompañan, que nos dieron su voto de confianza a que hagan parte de esta construcción colectiva de ciudad. Es un tema de co-creación, de construcción, de colaborar y eso es muy importante. Nosotros como mesa directiva nos pusimos al reto de que muchas más personas conocieran qué es el Consejo de Medellín, que se acercaran. Probablemente no son esos gran números de personas, pero si son 5, 10, 20, 30, ya estamos ganando. A mí me han llegado mensajes por redes sociales, al correo de incluso amigos y familiares niños que no conocían que era el Consejo y me dicen gracias por hacer un Consejo más cercano, por contarnos día a día a través de tus redes sociales qué hace el Consejo, para qué sirve y cómo puedo aportar yo en estas ideas. Y esperamos que hoy esta alianza con Telemedellín fortalezca mucho más ese trabajo. Qué bueno. Cuando, que creo que la tarea es bastante difícil, particularmente para usted por ser integrante además del mismo movimiento del alcalde, cómo lograr que creemos al frente de la alcaldía, en el Ejecutivo y creemos al frente por este año en la dirección de la mesa directiva, en la coordinación de la mesa directiva, logre mantener ese equilibrio necesario para que la comunidad entienda que la función de control político también se aplica desde adentro, una especie como de autocrítica en su mismo movimiento. Yo creo que eso es totalmente claro, Alfredo. Nosotros, como creemos, tenemos unos principios y unos compromisos. Nosotros creemos en el trabajo, en el equipo, en la participación ciudadana, en la transparencia de la gestión, creemos en que los recursos públicos son sagrados y con base en esos principios para mí es súper importante que la gente sepa que aunque yo soy concejal de Creemos, algunas veces me voy a distanciar de la administración municipal. ¿Cuál es esa garantía que la administración y que la ciudad no sólo eligió un alcalde que viene de Creemos, sino que somos dos concejales? Porque acá no sólo está Daniel Amatural en la presidencia, está Daniel Carvalho y representamos unas ideas que representa el alcalde de nuestra ciudad, nosotros como concejal también. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Luchar para que esas ideas sean debatidas. Pero si ustedes han visto la programación del Consejo de Medellín en este mes larguito que llevamos porque empezamos a sesionar el 2 de enero, hemos sido supremamente rigurosos con los temas, hemos hablado del frente de la Madre Laura, de Parques del Río, del tranvía de Ayacucho, Federico, el alcalde, ha dicho no vamos a esconder ni una cifra, todas vamos a enfrentarlas, a decir la verdad y hay que hacerle control político a esas cifras. Nosotros esta semana tendremos unos debates, yo personalmente tengo mañana uno sobre la explotación sexual y comercial de niños y yo no quiero que la alcaldía ni hoy ni dentro de cuatro años me esconda las cifras, sino que seamos claros con las cifras que hay en la ciudad y que seamos sensatos de cómo vamos a trabajar esos problemas en la ciudad y ahí tendremos toda la vehemencia que sea necesaria para cada uno de esos casos. Bueno, ya tenemos un televidente, Sebastián Vallejo de la Loma de los Bernal. Buenas noches. Buenas noches. Sebastián, ¿tu inquietud? ¿Cómo? ¿Tu inquietud? Bueno, yo primero que todo darle un saludo a Natalia Vélez que tuve la oportunidad pues de estar con ella casi que en campaña. Sí. Y bueno, yo sí quisiera saber la opinión de ustedes acerca pues de las obras de las que habla el doctor Guerra, tanto públicas como privadas que a pesar pues de que vivimos la calle al space en Medellín se siguen haciendo obras sin licencias en algunos centros comerciales del centro. Y ya. Ok, Sebastián, muchísimas gracias por tu llamada. Es un pupilo suyo parece pues alguien que la siguió y de pronto estuvo en la en la campaña dice él. Bueno, muchas gracias pues primero que todo Sebastián, darte un saludo muy especial y bueno, yo cada día en estos poquitos días que llevamos desde que nos posicionamos como concebales de Medellín pues es muy satisfactorio que día a día nos encontramos cada vez más personas que nos dicen yo le ayudé, yo la acompañé, yo la sigo entonces me parece pues muy gratificante y un saludo muy especial Sebastián. Mi punto de vista con respecto a lo que plantea nuestro colega Bernardo Alejandro pues cuando habla del tema de la 4 Sur yo estoy de acuerdo en su inquietud y en lo que hemos planteado en los debates de que las obras inconclusas nunca se debieron de haber inaugurado como un tema político, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con que cuando uno vaya a inaugurar es cuando una obra esté totalmente finalizada y no antes. Entonces, Sebastián, pues agradecerte y primero que todo pues decirte que es muy gratificante que los jóvenes también estén pendientes de todos estos temas de ciudad. Yo le hablaba con mi compañera Daniela hoy en el Consejo y le decía a Dani, ¿qué vamos a hacer para que los jóvenes se interesen más por las problemáticas que vive hoy la ciudad de Medellín? Ayer lo veíamos en Guayabal cuando estábamos con el alcalde y una de las inquietudes era, hay participación de líderes ciudadanos, hay participación de ediles, de líderes comunitarios, de juntas de acción comunal, pero la participación de los jóvenes es mínima, ¿cierto? Entonces, una invitación pues muy especial no solo a Sebastián sino a todos los jóvenes que nos están viendo que este consejo es un ejemplo de que la juventud si puede llegar a tener las riendas de la ciudad. Ustedes ya sacaron promedio de ¿cuánto quedó? Más o menos. No han hecho ese ejercicio. Más o menos 40 años, yo creo que por ahí un poquito menos. Ok. Un poquito menos. Recuerdo cuando recién conocía pues a toda la junta, a todo el grupo de los seis ediles, perdón, concejales de Centro Democrático que decían que Norman Harry había dañado el promedio. Así es. Nosotros en charla decíamos que Norman nos descuadra un poquito el promedio pero bueno, siempre reconociendo que pues nuestra bancada de aquí va a ser una cuñita. Siendo un hombre muy joven también. Nuestra bancada del Centro Democrático pues es una bancada muy juiciosa y cada uno pues venimos unos del sector privado y otros del sector público con grandes cosas para aportarle no solo al Consejo de la Ciudad de Medellín sino también a la ciudad como tal porque todos venimos pues con muchas ganas de hacer cosas diferentes por esta ciudad y hacer un verdadero control político. Es que es una bancada bien interesante porque son seis pero además tienen una cantidad de ediles que lograron también su respectiva Curul. Yo creo que podría hacer nuestra población decir uno que Curul también para las JAL y eso les va a dar un poder local bien interesante a propósito de esta discusión de plan de desarrollo. Sí Alfredo es muy gratificante para nuestro partido contar con la mayoría de ediles en cada una de las comunas y los corregimientos de la ciudad es muy interesante nosotros hemos tenido reuniones con cada uno de nuestros grupos de ediles y bueno el mensaje que yo personalmente les he dado a los ediles es que hagan un trabajo juicioso en cada uno de los barrios y cada una de las comunas como lo hicimos nosotros pues cuando pasamos por ese espacio Alfredo tan importante de participación que la junta administradora local que en realidad es muy desconocida pero es un espacio donde se debaten grandes problemáticas para la ciudad y para cada una de las comunas y donde se llevan al consejo pues las inquietudes. Sí, antes de ir de pronto al primer corte hay un asunto que dentro de estas garantías que tiene que dar la mesa directiva y es la que tiene que ver con la garantía para la oposición ahora hay una coalición de 20 de los 21 concejales pero hay una concejal del Polo Democrático que ha sido una mujer aguerrida que la hemos conocido siempre en el recinto de sesiones como una mujer que siempre ha pedido y ha exigido tener voz y decían los colegas en estos días admirando la manera ponderada argumentada y brillante en la manera en que la concejal Luz María Munera se ha venido desempeñando en temas bien importantes garantía entonces para todos incluso para los que empiecen a abandonar la coalición de pronto 100% garantías Alfredo y yo creo que es muy importante y muy bonito que vean que con Luz María nos encontramos en muchos temas así ella sea del Polo y se haya declarado en oposición mañana el debate de explotación sexual ella es la segunda bancada citante y Natalía es la tercera bancada citante estamos creemos Centro Democrático y Polo Democrático Alternativo trabajando por el mismo problema yo creo que todo lo que es con temas sociales nos va a unir acá en esta coalición siempre lo hemos dicho tanto desde la presidencia que encabezo yo como desde la alcaldía y es que tenemos que trabajar todos y Medellín está por encima de cualquier interés particular de cualquier interés electoral que es muy importante porque muchos desde ya nos estamos preparando para dentro de cuatro años si queremos hacernos reelegir acá los temas no son de uno o otro concejal los temas son de la ciudad y si tenemos no solo a uno ni a dos ni a tres ni a cuatro concejales hablando de un tema sino que tenemos a 21 mejor nosotros con Luz María hemos tenido una grandísima relación y no solo porque nos unen temas sociales sino porque ella junto con María Paulina Guinaga junto con Natalí junto con la doctora Laura Marleni nosotras cinco formamos la bancada de mujeres un logro histórico en el consejo de Medellín por primera vez tenemos cinco mujeres en el consejo y somos una bancada que vamos a trabajar por temas de mujeres de niñas y adolescentes entonces ahí hay otra cosa que nos une muy fuertemente con Luz María muy bien mujeres políticas hablando de niños de la calle eso le va a dar además con un concejal al otro lado un concejal que pasa a ser parte de la administración como Luis Bernardo Vélez desde la Secretaría de Inclusión y Familia un hombre sensible médico saludista que desde mucho antes de llegar a la corporación venía trabajando con ese tema tan complicado tan difícil que nos avergüenza a nivel mundial muchas veces Andrés recuérdenos cómo participa la gente cómo puede seguirnos a ser una pequeña comunidad mientras estamos hablando aquí en De Frente claro que sí Alfredo a través de nuestra página de Twitter ConsejoMED Guión Bajo TV puede enviarnos un mensaje y responder nuestra encuesta del día que es cuál es el reto más importante para el Consejo de Medellín tenemos cuatro opciones que puede responder igual puede enviarnos un mensaje a través de Facebook en la página ConsejoMED Guión Bajo TV o llamarnos al número 268-6033 Muy bien y nos dimos a la tarea de seguir la instrucción de la mesa directiva queremos un consejo en la calle algo que también quiere el alcalde que ustedes lo ven un alcalde que antes estaba metido digamos en el piso 12 o no sabíamos dónde estaba hoy lo encontramos muy fácil en la calle en los barrios visitando hablando con la gente cara a cara oyéndolos de tú a tú entonces eso lo que vamos a hacer también siguiendo la instrucción de la mesa directiva vamos a buscar a la gente y le fuimos a preguntar qué es lo que querían de este consejo espero del consejo de Medellín que se pongan las filas con los servicios públicos que están muy caros todo la canasta familiar todo está muy caro entonces así y uno ganando el mínimo queda muy duro así bueno la verdad esperaría que fuese un consejo proactivo que trabajaría en función del beneficio de los ciudadanos de la ciudad personas íntegras que se responsabilicen y tengan un sentido de pertenencia por la problemática de la ciudad que por los que votaron por ellos que le cumplan por lo que le prometieron y que sean responsables con lo que le prometieron a ellos bueno pues yo espero de que sea un cambio pues como más sea que haya más seguridad más que todo seguridad porque estamos viendo mucha violencia y mucha gente muchos como le dijera yo ladrones pues por decir algo entonces espero de que el gobierno haga algo por eso que mande más policías o algo si me entiendo bueno espero que el nuevo consejo de medellín se preocupe mucho por la población sorda de la ciudad entre ellos queremos que se legalice la contratación de intérpretes de lengua de señas en los colegios de las instituciones educativas y también que se modifiquen los criterios de selección de becas como el fondo de FEM y presupuesto participativo ya que es muy importante que los jóvenes tengan más oportunidades de estudio hombre toda la ciudadanía de medellín estamos esperando una cosa muy importante que es que ellos representen realmente los intereses de la comunidad y que las mujeres tengan mayor participación en el consejo de medellín en sus decisiones y que el alcalde tenga en cuenta todo lo que ellos el consejo de medellín necesite tenga la colaboración de ellas y la participación de ellos y que consulte todas las decisiones que tengan que ver con acuerdos y resoluciones con el consejo de medellín porque el consejo de medellín es la participación de la mayoría de toda la ciudadanía me comprometo con medellín para seguir fomentando y cuidando sus lugares culturales medellín cuenta conmigo este miércoles 3 de febrero en sesión del consejo la situación financiera del índermedellín la reducción del presupuesto en 2016 dificulta la atención de los programas y la administración de los escenarios deportivos que están a su cargo el miércoles 3 de febrero a las 9 de la mañana en directo por telemedellín aquí te ves aquí comienza la diversión vamos disfrutando con The Sousa The Sousa Show es un programa nacional e internacional check it out concha le vale que pasa caballero in the world remember remember who I am Ruggero de Sousa mira que voy a hacer una cosa que me está ocurriendo una idea porque no corremos los días de fiesta para el lunes y ahí tenemos un puente compadre remember The Sousa Show es de un programa que es una mano maravilloso de Buzna todo bien parceros la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria mundial por la incidencia del virus del virus Zika en Antioquia ya van más de 260 casos reportados este martes a las 8 de la noche en periodísticos Telemedellín Zika amenaza mundial a las 9 de la noche a las 9 de la noche desde el Canal Parque de Telemedellín, Canal Parque Gabriel García Márquez. Quedamos con un apellido bastante largo, pero del cual no se enorgullece llevarlo, porque eso hace que aquí vayan a suceder muchas cosas, cosas que se están fraguando en el Consejo de la Ciudad, en la Comisión Fílmica, en el mismo, obviamente, en la misma Administración Municipal, ahora que viene el Plan de Desarrollo. De modo que aquí lo que van a suceder son muchas cosas. Poco a poco se los vamos a ir contando y, afortunadamente, lo dispuesto aquí en la infraestructura, en el recurso humano, en el recurso técnico, hará que Medellín se convierta de verdad en una capital latinoamericana de la industria del video y la cinematografía. Hay una serie de personas que nos están comentando, que se están ligando, digamos, a esta propuesta que le estamos haciendo por redes sociales. Andrés, ¿de qué se trata? Participar en nuestras redes sociales es muy fácil. Mencione nuestra cuenta, arroba, ConsejoMED-TV en Twitter y en Facebook, ConsejoMED-TV. Precisamente, Bastian Escobar nos escribe, felicitaciones a Natalí y a Daniela, excelentes mujeres que representan el Consejo de Medellín. Creemos en ella y en su gabinete de gobierno. Trabajar por la ciudad es lo mejor que pueden hacer. Saludos. Luz Nivelli, el chat nos escribe, Qué orgullo tener dos mujeres tan jóvenes en la Junta Directiva. Cuánto las admiro, las he visto crecer. Un saludo, Luz Nivelli. Muy bien, a ellas, muchísimas gracias por esos comentarios porque realmente ustedes han recibido, digamos que en este mes que ya han cumplido al frente del Consejo de Medellín, como un apoyo muy grande, pero también se va creando una expectativa. ¿Qué van a hacer estos jóvenes? ¿Qué van a hacer estas cinco mujeres por primera vez? ¿Eso es un peso grande? Es un peso muy grande, Alfredo, pero yo creo que estamos conscientes de eso y cuando uno está consciente, uno se monta en esta bicicleta y empieza a rodar y convoca para atraer en términos deportivos, que a mí me encanta, a la mejor titular para meter los goles positivos a favor de la ciudad. Yo creo que acá estamos conscientes de ese reto que estamos asumiendo, lo estamos haciendo con pasión, conscientes de que el día de mañana puede que el panorama sea diferente, pero yo creo que ha sido muy bonito este primer mes de trabajo. Hemos trabajado todos en pro de la ciudad, de un diagnóstico inicial y por eso hemos visitado cada una de las obras, también con respecto a lo que decía Sebastián ahora. Hemos visitado las obras para saber en qué estado están y para decirle a la alcaldía que hay unos retos que tienen que asumir, unos retos de hacer esas obras sostenibles físicamente, pero también sostenibles desde el medio ambiente, desde la cultura, desde el deporte. Entonces yo creo que vamos bien, vamos por muy buen camino y estamos preparados. Uno acaba sacando un callito paso a paso, día a día y yo creo que lo bueno es que y lo que enriquece el Consejo de Medellín son los debates, las oposiciones, las confrontaciones, las ideas opuestas, pero siempre desde el respeto. Yo creo que van a ver desde la presidencia un tono de voz agradable, diplomática, respeto desde la mesa directiva, porque lo que deben primar son las ideas, nada más. Que eso es otra cosa que siente uno en el recinto de sesiones, un trato cariñoso, afectuoso, respetuoso, cuando oye uno la voz de la Presidenta, con un saludo. Yo le decía, hace unos días le decía el comentario a ella, le dije yo, es que ese tono que ella manejaba era muy interesante porque producía una especie como de apaciguamiento, se multiplicaba. Ahora que estamos hablando de Zika y de tantas cosas, produce una especie como de epidemia, de manejar las cosas como en los mismos términos. Sin embargo, hay un tema que le preocupa y le duele. Ah, y quería hacer un comentario, si notaron cómo se le sale esa vena del fútbol, ¿cierto? Meter gol, la pasión. Muy bien, yo creo que su papá está allá en su casa, viendo cómo Daniela Maturana, pues hace, como dice él de pronto en la titular, su mejor esfuerzo por la ciudad de Medellín. El centro de la ciudad, un tema que le apasiona a usted y a los 21 concejales, pero a usted muy en particular porque le duele, usted viene de allá y conoce muy bien, y es preocupación 1A también del alcalde Federico Gutiérrez. Alfredo, sí, como usted lo dice, pues es un tema no solo que me apasiona, lo vengo tratando desde que fui edil de la Comuna 10, La Candelaria, vivo en el centro de la ciudad, vivo en el barrio Boston, y entonces es un tema que me duele. Mi preocupación, y lo he conversado con el alcalde Federico Gutiérrez, es la recuperación del centro de la ciudad de Medellín, porque las anteriores administraciones han tratado de hacer una recuperación y en realidad no se han visto los resultados. Alfredo, yo le quiero contar algunas cifras que tengo en la cabeza y es cómo el centro de la ciudad de Medellín le aporta a la ciudad el 25% de los delitos de alto impacto, le aporta el 37% de los atracos, y le aporta el 18% de los homicidios. Entonces, Alfredo, es una problemática muy grave porque estas cifras nos alarman, y nos alarman aún más cuando el centro de la ciudad, es lógico que por confluir la mayor cantidad de ciudadanos, diariamente pasan alrededor de un millón de personas itinerantes, pero en realidad yo siempre lo he dicho y se lo digo al alcalde y se lo digo a algunos secretarios con quienes he tenido contacto, pues el centro de la ciudad ha perdido también sentido de pertenencia, la mayoría de los ciudadanos pasan por allí, hacen sus diligencias y se van y no tienen sentido de pertenencia por el centro de la ciudad, y eso es lo que yo le reclamo a la ciudadanía, yo sueño con un centro, que nuestro centro sea como el centro de las grandes ciudades del mundo, donde uno pueda trabajar hasta las horas de la noche en la ciudad, aquí se convirtió el centro donde después de las 6 de la tarde pues a todas las personas quieren salir corriendo, y bueno, quiero recalcar también otra de las conversaciones que he tenido con Federico y él lo tiene dentro de su programa de gobierno, dentro de la recuperación del centro, es que el centro de la ciudad no sólo se va a recuperar con presencia institucional de la policía, también vamos a buscar la recuperación del espacio público, vamos a buscar cómo llevar programas culturales y sociales a cada uno de los sitios del centro de la ciudad, y bueno, como lo decía Daniel ahorita, pues nosotros mañana vamos a tener un debate del tema de la explotación sexual infantil, y bueno, pues el centro de la ciudad aún tiene cifras grandísimas en esta problemática, a mí me duele cuando hablamos de inseguridad, y la Comuna 10, la Candelaria es el que la lidera, explotación sexual y la Comuna 10 la lidera, el tema del microtráfico, y todas las problemáticas de ciudad, entonces Alfredo, yo creo que es un tema y es un reto que tiene nuestro alcalde Federico Gutiérrez y que tenemos nosotros como concejales de Medellín, yo particularmente, pues por vivir allí, por venir de la Junta Administradora Local de la Candelaria. Esta mujer es apasionada por el centro, miren ustedes cómo se posiciona frente a ese tema y es bien interesante, porque acaban de nombrar a Pilar Belilla, gerente del centro, ¿cómo reciben ustedes el nombramiento de ella para, digamos, ayudar a combatir y transformar el centro de la ciudad de Medellín? Buenísimo, yo creo que una gerencia del centro que dependa directamente del despacho del alcalde va a ser importantísimo para esa transformación y comparto lo que decía mi compañera Nathalie, y es que no sólo llegar con pie de fuerza, con cámaras, sino llegar con oferta cultural, deportiva, pero a eso yo sí le sumo otra cosita que no hemos hablado, Alfredo, mucho, y es cómo hacemos que la academia y el sector privado hagan parte de esta transformación. Antes las oficinas de Bancolombia, de los grandes bancos estaban en el centro y muchos de ellos migraron acá al poblado cerca de nuestras sedes o migraron al sector de industriales. Las administraciones pasadas han hecho un esfuerzo muy grande por generar espacios públicos. Está San Antonio, Parque de las Luces, Parque de los Pies Descalzos, Parque de los Deseos Macias al norte de la ciudad, pero no vemos que el acompañamiento desde el sector privado sea exactamente igual o vayan al mismo ritmo de la inversión del sector público. Qué rico que los grandes restaurantes, así como desarrollamos todos esos distritos gastronómicos en sectores como la Calle de la Buena Mesa, como Provenza, vengan y hagan ese desarrollo de distritos gastronómicos, teatros, eso tenemos que hacerlo, y cómo hacemos que universidades como EAFIT, como Bolivariana, como la Medellín, pueden tener sucesos allá o pueden generar oferta para que las personas también tengan ahí un espacio. Como decía Nathalie, es muy rico cuando uno va a otra ciudad, en otro país, uno lo que quiere salir es en metro, en bus y para el centro, y acá no hacemos lo mismo, antes huimos en carro particular y para el sur o para el norte de la ciudad. Entonces yo creo que hay un reto muy grande, que nos apasionemos, yo soy acá de la 14 más de este sector, pero por mí me encantaría ir a tomarme un café, comer, y yo admiro mucho ciudades cuando van a festivales de jazz, festivales de teatro, al aire libre, y qué rico llevar esa oferta cultural. Y hay un llamado a Amalia Londoño, gran amiga mía, secretaria de Cultura, llevar a ese parque de los deseos, parque de los pies descalzos, escenarios que ya existen, muchísima oferta, muy rico, hacer yoga, ay qué rico, qué linda, nos tuviera unas jornadas de yoga al parque, qué tal, sería chévere. Súper, ahí va, como ahora aparece el plan de desarrollo, en el plan de desarrollo, el centro ocupa, obviamente en el corazón del plan de desarrollo y en el plan de gobierno del alcalde Federico, hay una cápita especial, y por eso ha decidido que la gerencia del centro vaya, dependa directamente de su despacho, pero cuando uno ve el POT, el acuerdo 48 de 2014, uno sabe que ahí, hasta el 2027, hay una serie de intervenciones en el espacio público que son bien interesantes, porque el centro de la ciudad tiene que ser como están planteando las concejales, y seguramente, pues ellas tendrán que pedalear para seguir con el simil suyo, cuatro años para lograr avanzar en ese propósito. Darío Correa, del municipio de Itaví, buenas noches. Darío. Sí. Cuéntame, ¿cómo vas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu inquietud? Buenas noches. Buenas noches. La inquietud mía es que les quería comentar que aquí hubo un programa en Medellín, que se llamaba La Ruta Humana, cuando estuvo el alcalde Alonso Salazar. el alcalde Alonso Salazar, un programa que cubría todos los centros de salud de Metrosalud, con adultos mayores, mujeres en embarazo, niños violados, para llevarlos a los centros de salud a que hicieran los exámenes del laboratorio. Porque a la gente, digamos, por ejemplo, en la Cruz, les tocaba bajar a pie a ancianos. Pero, Darío, perdóneme, le interrumpo por cuestión de tiempo. ¿La inquietud suya es que de pronto esta administración retome algo de eso o cómo es la inquietud? No, 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 no. Sino que a ver si lo podían analizar ese programa tan lindo que hacían con la gente mayor. Ok. Muchísimas gracias, Darío. Sí. La gente mayor. Así como están pensando ustedes en los jóvenes también, en los adultos mayores, ¿no? Sí, Alfredo, el tema del adulto mayor sin lugar a dudas es otra de las prioridades nuestras, no sólo como integrantes de la mesa directiva, sino también como concejales de Medellín. Es así, estuvimos haciendo una visita que organizó la mesa directiva al hogar geriátrico y nosotros estuvimos allá con el secretario de Inclusión Social que, como usted lo ha dicho, el doctor Luis Bernardo Vélez, pues es una persona muy social, médico, y yo hablaba con él yo cuando estuve en esa visita le decía, doctor, secretario, ¿qué vamos a hacer para aumentar la capacidad de poder tener más cantidad de adultos mayores aquí? También le decía, ¿qué está pasando con los adultos mayores que hay que sacar, por así decirlo, de esa institución? Pero yo creo que, Alfredo, este es un problema más de fondo y también lo conversé con el secretario en su momento, es como, es un problema de familia, muchos de los problemas que la ciudad de Medellín tiene hoy nacen en la dinámica familiar y en cómo la familia en cada una de sus estructuras pues logra establecer la importancia del adulto mayor, el adulto mayor no se puede convertir en un estorbo para nuestras sociedades, el adulto mayor al contrario, yo lo digo porque yo valoro a Alfredo mucho todos los aportes y se lo digo a Daniela cada que puedo, pues los aportes que hace mi abuelita todos los días cuando le digo abuelita me pasa esto o aquello, pues yo creo que esa sabiduría hay que favorecerla y hay que utilizarla pues en beneficio de todos nosotros y yo estoy convencida de que pues si uno tiene una familia bien conformada y no hay necesidad tampoco de incrementar pues la capacidad de estos centros geriátricos públicos, ¿cierto? Está bien que hay unas situaciones que por fuerza mayor pues toque ingresar. Claro, pero el hogar es el sitio natural para proteger nuestros mayores, eso es verdad. Muy bien, vamos a preguntarle a Andrés que me dice que tiene novedades en las redes. Claro que sí, nuestro seguidor arroba j jaramillo 78 pregunta, en caso de que se venda la participación del 13.14% de EPM en Isagen, ¿en qué pensaría el consejo se van a invertir los recursos? Y nuestro seguidor, Hernando Gaviria Gómez pregunta, quiero preguntarles qué opinan sobre el desmonte a los subsidios al estrato 4, toda vez que esa clase social es el punto de partida para acceder a la clase media, que es la mayoritariamente impulso a la sociedad. Muy bien, yo les propongo algo, vamos a escuchar al concejal, un pregrabado que tenemos con el concejal Bernardo Alejandro Guerra, nos vamos a unos mensajes institucionales y cuando regresemos están pendientes las dos preguntas, lo que tiene que ver con servicios públicos, la tarifa y lo que tiene que ver con la novedad de Isagen. Entonces, oigamos al presidente, perdón, al vicepresidente segundo, Bernardo Alejandro Guerra que se encuentra en los Estados Unidos atendiendo unas invitaciones en el proceso de internacionalización del consejo en Washington. Fortalecimiento y rigurosidad en el control político de los diferentes temas que afectan los intereses de los dos millones y medio de habitantes de la capital del departamento de Antioquia. E igualmente, dar las garantías a todos los corporados para que puedan expresar sus argumentos de los temas álgidos de la ciudad, lograr la inclusión de todas las organizaciones que quieran intervenir en la corporación puedan ser escuchadas y sobre todo en este año que se desarrolla el plan de desarrollo que es la guía de trabajo durante cuatro años de la administración del alcalde Federico Gutiérrez. Yo me comprometo con Medellín en no arrojar basuras en la ciudad. Medellín cuenta conmigo. Se lo juro que es mío se lo juro 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 Jurar otra de las cosas que hace la gente cuando descubre que no es propietaria porque no registró su escritura solo el registro lo hace propietario Superintendencia de Notariado y Registro Este miércoles 3 de febrero en sesión del Consejo la situación financiera del Inder Medellín La reducción del presupuesto en 2016 dificulta la atención de los programas y la administración de los escenarios deportivos que están a su cargo El miércoles 3 de febrero a las 9 de la mañana en directo por Telemedellín Aquí te ves La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria mundial por la incidencia del virus Zika En Antioquia ya van más de 260 casos reportados Este martes a las 8 de la noche en Periodísticos Telemedellín Zika Amenaza Mundial Muy bien estamos en De Frente y la mesa directiva del Consejo de la Ciudad de Medellín le está poniendo la cara a la ciudadanía para decirle mire queremos hacer esto de eso se trata el programa en el día de hoy y de eso se trata la estrategia que ha diseñado la administración municipal perdón el Consejo de Medellín y en esa alianza con el canal para tener tres espacios de televisión redes sociales y invitarlos a que ustedes participen se tomen el derecho a ejercer la política no le tengan miedo la clase política está muy desprestigiada de pronto la gente le tiene por eso una especie como de alergia a lo político y no debería ser así Alfredo tiene razón y cuando yo empecé en este traslugar político cuando decidí coger impulso lo hice uno porque en el 2011 solo se eligió a una mujer como concejal de Medellín dos porque vi un video sobre equidad de género que decía Emma Watson dos preguntas si no es ahora cuando y si no eres tú quien y tres un amigo con el que trabajé en el Buró de Medellín en la promoción de Medellín Antioquia para turismo y eventos me dio una frase de Platón que decía el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores entonces esa frase a mí me quedó en el corazón y en la cabeza y decidí quitar el miedo y dar ese salto si no soy yo quien va a trabajar por la ciudad que yo creo merecer esa es la invitación a todos los ciudadanos a que formen parte de este equipo a que hagamos equipo para construir la ciudad que merecemos desde el campo ideológico que prefieran desde el campo desde la oposición desde el centro desde la derecha desde la izquierda acá lo que necesitamos son ideas como te decía ahora puede que sean ideas en dos esquinas contrarias pero que enriquezcan el debate hay un tema fundamental que es el plan de desarrollo ustedes van a entrar a discutirlo y van a entrar a programar una serie de consultas digamos con la comunidad también pero tenemos dos preguntas de Johnny Jaramillo perdón no creo que es de Johnny Jaramillo y de Hernando que nos hablan sobre qué vamos a hacer con la plata de Isagen en caso de que se decida enajenar las acciones de esa compañía bueno a Johnny muchísimas gracias por contactarse con nosotros eso es lo que queremos invitamos también a que esto mismo que hicieron hoy lo hagan todos los días en las sesiones de nuestro consejo de Medellín que van desde las 9 de la mañana por streaming en el canal del consejo de Medellín y los miércoles televisadas por Telemedellín entonces sigan con ese ejercicio que eso es lo que nos gusta y lo que nos apasiona y decirle que lo primero uno el primer paso es que la alcaldía radique el proyecto de acuerdo de enajenación de acciones que tiene EPM en Isajen importantísimo aclararle a la ciudadanía que ni el consejo ni el alcalde ni Jorge Londoño de la Cuesta gerente de EPM pidió estar en este escenario este es un escenario al cual nos trajo el gobierno nacional con la decisión nosotros dijimos y firmamos un comunicado los 21 concejales del consejo de Medellín antes de que se hiciera esa venta que por favor que por favor el gobierno nacional no vendiera esas acciones y no nos hicieron caso entonces ahí decirle a Johnny que ese es el primer debate decidir si el consejo aprueba o no y el segundo si el consejo aprueba esa venta que vamos a hacer con esos recursos yo lo invito a que nos digan que nos den ideas que la ciudadanía participe y la opinión pública participe de este debate muy bien no sé si me ayuda usted en 30 segundos para poder rematar con lo del plan de desarrollo concejal Natalie lo que tiene que ver con los subsidios siempre el extracto 4 queda como en un sánduche si pues un saludo muy especial a Hernando Gaviria y bueno yo estoy totalmente de acuerdo con el tema del extracto 4 pues porque siempre los subsidios son para el extracto 1 2 y 3 y entonces queda el extracto 4 como en un sánduche pero yo le quiero dar un ejemplo Hernando cuando yo estuve en la junta administradora local de la comuna 10 La Candelaria pues yo cuando estuve estando en la comisión de educación fui la que di la pelea para que las becas educativas por presupuesto participativo no solo fueran para los extractos 1 2 y 3 sino que también fueran para el extracto 4 porque nuestra comuna 10 también tiene barrios con extracto 4 entre ellos Boston Chagualo Prado San Diego entre otros entonces es uno de los ejemplos y es por eso que la participación de la ciudadanía es tan importante pues porque nosotros debemos conocer las problemáticas de cada uno de los barrios de cada una de las comunas y los corregimientos y estoy totalmente de acuerdo con la pregunta que nos hace con la apreciación del televidente de que los subsidios al extracto 4 no se deben desmontar porque si bien hay personas en extracto 4 yo cuando defendía el extracto 4 para educación pues les decía hay personas habitantes del barrio Prado que viven en el extracto 4 pero no necesariamente cuentan con los recursos suficientes y los recursos necesarios para estudiar y para tener una calidad de vida adecuada Muy bien se nos acabó el tema se nos acabó el programa eso es una lástima eso quiere decir que ustedes tienen muchas tareas pendientes en medios en redes el miércoles de pronto le parece que en la transmisión que tenemos en directo al momento de empezar con la mesa directiva retomemos el asunto del plan de desarrollo como desde el Consejo de Medellín quieren que la gente se vincule a ustedes y en redes sociales los que nos sigan por favor o que nos siguieron hoy miren la encuesta que ustedes respondieron sobre la prioridad en la cual creen que se debieron haber ocupado el Consejo de Medellín a ustedes los esperamos la próxima semana con otro tema de ciudad otros invitados y desde luego la compañía de ustedes y la alianza con Tele Medellín muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!